TV Red con el gentil auspicio de Rica Sur Presentan El Tiempo Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Espero que hayan disfrutado el maravilloso día soleado que tuvimos en Punta Arenas. A continuación los invito a revisar el informe del tiempo para el día de mañana en nuestra región. Comenzaremos con la capital de Última Esperanza, Puerto Natales, que despertará con cielo nublado y ya más a la tarde se esperan chubascos, con una temperatura mínima de 2 grados y una máxima de 7. El Parque Nacional Torres del Paine comenzará el día nublado y con precipitaciones de chubascos. La máxima del día será de 7 grados. La ciudad de Porvenir comenzará el día con ocea parcial. Después del mediodía el cielo estará nublado y con algunos chubascos, con una temperatura mínima de 3 grados y una máxima de 6. Visite nuestro showroom de Recasur del Co-Center y podrá ver la variada cantidad de vehículos y fritarle una excelente atención con toda la experiencia que ofrece Recasur. Para el día de mañana, nuestra ciudad de Punta Arenas tendrá una mañana parcial con bancos nubosos. En la tarde se esperan algunos chubascos, con una temperatura mínima de 3 grados y una máxima de 6. Puerto Williams se espera con una mañana con ocea parcial, a ratos nublado y con probables chubascos de agua nieve, con una temperatura mínima de 2 grados y una máxima de 5. Nuestra Antártica chilena para el día de mañana despertará con un cielo nublado que se mantendrá así el resto del día, con una temperatura mínima de menos 5 grados y una máxima de menos 3. La farmacia de turno para el día de hoy es Ahumada, ubicada en Avenida España 01405. El santoral para mañana nos recuerda a Orlando y Rolando. Un saludo especial para todos ellos. Bueno, hasta aquí el informe del tiempo. Sigan en compañía de su canal TV Red. Y recuerde que TV Red, a partir de las 22 horas, se encuentra autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descansen, que tengan muy buenas noches. ¡Nos vemos! Con el gentil auspicio de Reca Sur, presentaron El Tiempo. El nuevo Mazda 6 redefine lo que significa un sedán deportivo. Para crear este vehículo, cada aspecto fue reconsiderado y rediseñado, hasta en el más mínimo detalle. Para el interior, los diseñadores de Mazda se concentraron en crear un refinado ambiente, con materiales de alta calidad, para entregar un trabajo superior, cuidando cada detalle. Incluso la pintura, dependiendo de qué ángulo uno la mire, capta la luz y sombra, combinándola de tal forma que enfatiza la fuerza y belleza de la dinámica figura del Mazda 6. Todo diseñado para que el Mazda 6 redefina su segmento. Visítanos en la avenida principal de Zona Franca, en el showroom de Reca Sur, Derco Center. Entre Rural de la mano. Querida. En la avenida de Zona Franca, en el sueño de Rafa camonже. Si estás dispuesta a cambiar tu look Los cortes de moda y entretenidos a diseños en colores Que te llenarán de juventud Las últimas tendencias Salón Daniel Graclia Lo mejor que te puede pasar por la cabeza Ahora junto al estilista Iván Salón Daniel Graclia Reservatura al 2-24-11-33 Para degustar Exquisiteces con el sabor y aroma de un paladar exigente Para saborear De una gastronomía la carta de nuestros clientes Para un encuentro con amigos y la familia Sangre de toro Lantern Restaurant Lautaro Navarro 967 Reservas 2-24-64-10 No sueñes tu vida Vive tus sueños Kia Potencia Calidad, seguridad y elegancia En automotriz Jordan Zona Franca Encuentra los automóviles Kia En sus diferentes modelos Kia Sportage 4x2 Y Kia Sorento 4x4 Full equipo Kia Carens Con tres corridas Andasiento Para una mayor capacidad Junto a los hermosos Kia Rio Motor 1.4 En modelón de dos y cuatro puertas Vehículos benzineros y diésel Con una garantía de tres años Y mantención cada 15.000 kilómetros Consulte por las diferentes opciones de pago Automotriz en Jordan Zona Franca También es Kia y Magallanes